Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban De la infinita alegría Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban De la infinita alegría Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapora Entre los trigales verdes Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una amapora Entre los trigales verdes Que bonita que es mi niña Que bonita que es mi niña Que bonita que es mi niña Limonero Mugabana La escondita El sol Dolor Limonero Y los Almendros lloraban Milo Almendros Miraban por ver Dormir a un lucero Y los Almendros Miraban yo Almendros Miraban Por ver Dormir A un lucero Pero Ay Que bonita Que es mi niña Que bonita Cuando duermes Que parece una amapola Entre los Trigales Verde Verde Trigale Verde Trigale Verde Amapola Verde Aplausos Team En Tres Aplausos Aplausos Aplausos